¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la juego! ¡Que bien! ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Auble! ¡Aquí! ¡Aquí vamos! No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Football Connect en tu tienda digital preferida Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros Solo aquí, en Football Connect ¡Puera! ¡Bien! ¡Hábez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hábez! ¡Bien! ¡Dibió, ¡ya! ¡Bien! ¡Startá fuerte, quédate! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Corte! ¡Corte! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Garante! ¡¡Garante! ¡Ey! ¡Está buena! ¡Ya había salido la arma! ¡Bien! ¡Está cerrado pues! ¡Bien! ¡Bien, Artero! ¡Bien, Victor, lucha! ¡Bien! ¡Gracias! 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 No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo Promocionar tus fotos, tus videos, tus juradas, tus mayores logros Solo aquí en Fútbol Connect